Mi nombre es Marisela Venegas Gutiérrez y vengo de la oficina de Xochitlpec, Morelos. Mi crédito es grupal. Llevo seis años aproximadamente dentro del grupo. Somos alrededor de diez mujeres. Cuando yo inicié, era nueva en la localidad, así es que empecé con un negocio de comida. Le vendo comida a los compañeros de trabajo de mi esposo. Y en la casa vendo refrescos, dulces, y esa es la manera que me ayudo. Y sí, efectivamente ha ido progresando porque la manera de que recibo el crédito, pues puedo invertirlo y hacer crecer. Mi hijo recibe la primera cirugía. Estaba en casa recuperándose, entonces mi promotor fue a visitarme. Y me preguntó la razón por la que no iba yo a las reuniones. Yo le dije que en ese momento no podía porque estaba cuidando la recuperación de la cirugía. Estaba mal la señora porque acababan de operar a su hijo. Y los gastos, pues sí, eran, le estaban empezando a estresar de más. Él me preguntó de qué se trataba y pues ya yo le comenté que había iniciado con una cirugía previa. Pero que de hecho el diagnóstico era cáncer. Fue cuando yo le comenté de lo que es este, el, el, ahora sí que el seguro voluntario que ella tiene con nosotros. Y el beneficio que le daba con casa de la amistad. El cual podría ella atender a su hijo por medio de ese beneficio. Él me informó que existía un seguro para beneficio de un diagnóstico de cáncer. Por lo cual él me invitó a asistir a las oficinas. Y de ahí me dieron información y me ayudaron a hacer el papeleo. No tardó mucho en que le mandaran su carta ya de aceptación. Para que ella acudiera aquí a la Ciudad de México directamente y ya empezaran a atender a su hijo. De ahí ellos me informaron de todos los beneficios que conllevaba el tener un seguro. El poder asistir al albergue. Donde me ofrecieron una habitación sola. Con sus propios baños, regaderas, sus propias necesidades. De ahí me dijeron que me podían apoyar con alimentación, con transporte al hospital. Con medicamentos. Y que de ninguna manera yo tenía que hacer un pago al albergue. Ni por transporte, ni por medicamentos. Que ellos cubrían todo. Que nada más mi única responsabilidad era cuidar de mi hijo, que estuviera bien. Todavía agregado a eso, pues me dieron la opción de que mi hijo podía terminar sus estudios. Ya que pueden estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria. O pueden estudiar algo más. Que puede ser música, fotografía, artes. Y aparte les dan clases de manualidades, tanto a los chicos como a los papás. Desde el momento en el que cruzaste la puerta, la atmósfera es otra. Te reciben con otra actitud, otra forma. Te sientes diferente. Simple hecho de que llegues y te digan bienvenido. Estamos contigo, lo que necesites. Primero que nada, importas tú. No importa que descanses y conocemos por lo que estás pasando. Ese fue un cambio de 180 grados que nos cambió de otra dirección completamente. El antes fue muy, muy difícil. Porque ya de hecho es difícil el diagnóstico. Entonces es empezar a buscar puertas, ayuda, a buscar a la familia, a conocidos. Y es cuando te das cuenta que te vas quedando solo. El llegar a otro lugar y que no te dan un apoyo con lo que tú esperas. Entonces se van cerrando las puertas. Al llegar a la Casa de la Amistad para mí fue como un ungüento para el alma. Porque yo llegué y me sentí protegida. Sentí que los que estaban aquí compartían el mismo dolor, el mismo pesar que yo tenía. Y que sin embargo ha sido mucho más fácil conllevar todo este tratamiento. Porque pues ya aquí me siento acompañada y que todos tenemos el mismo sentir por la causa. Cuando está la situación no puedes quedarte ahí llorando. Tienes que hacer algo por resolver la situación. Y pues eso fue lo que vi en mi mamá. Tú te sientes, no tienes palabras para explicarlo. Te sientes muy satisfecho saber que con tu trabajo que es brindar servicio al cliente. Tú estás ayudando a que ese cliente tenga beneficios a los cuales hasta uno mismo requerir. No solamente me llevo la huella del cáncer, sino que también de lo que vi aquí y de los beneficios que pues me dieron durante todo el trayecto. Creo que no existe palabra que pueda definir el agradecimiento que yo tengo a Compartamos. Porque realmente me cambió la vida. Me cambió el sentir de lo que conlleva la enfermedad. Y sé que con ellos no estoy sola, que siempre van a estar ahí para apoyarme. Me cambió el sentir de lo que conlleva la enfermedad.